Los departamentos de bomberos de Estados Unidos se enfrentan a la escasez de personal, incluso aquí en la costa central, el departamento de bomberos en Vixur está pidiendo más voluntarios para ayudar a combatir las llamas en caso de un siniestro. Desde el cuerpo de bomberos de Vixur, este grupo de voluntarios responde a las llamadas del 911 en algunos de los espacios, en algunos de los espacios más grandes abiertos en la costa oeste, como lo es el área de Vixur, que tiene que ver con el sur del condado de Monterrey, pegado a la costa, son 60 millas a lo largo de la autopista 1 en el condado y más de 100 mil acres en el Bosque Nacional de los Padres. Una docena de voluntarios formaron la brigada en la década de 1970. La brigada de bomberos llegó a tener más de 50 miembros en los 80 y 90, pero los números han vuelto a bajar. Actualmente solo existen 18 bomberos en esta plantilla. Lo ideal sería, por lo menos, tener el doble.